No se considera, o por lo menos son situaciones que no son muy regulares en los partidos, en las cuales se ha apostado por caras conocidas, más que todo por personas con trayectoria en la política o con alguna capacidad comprobada y que si hay falta de liderazgo. En el caso del Partido Nacional es el que tiene más movimientos, habrán siete movimientos y está el movimiento auténtico nacionalista que realmente es un movimiento nuevo liderado por Fernando Anduray y ha tenido bastante crecimiento y está integrado por una planilla muy variada de diputados. Nos habla un poco sobre el movimiento auténtico nacionalista. ¿Cuáles son los principios de este movimiento? Bueno, recopilando varias cosas. Estamos en un momento crucial donde las posibilidades del ciudadano de votar por una mezcla de posibles candidatos a elección popular los tienen a la vista. Lo importante es saber quiénes son, si tienen capacidad, cuál es historial, si tienen ética, si tienen moral y todo lo demás. Pero hablando del bipartidismo y del Partido Libre, nosotros como auténticos nacionalistas hemos hecho crítica y oposición dentro del partido porque nuestro partido, si bien es cierto, tiene más de ciento y pico de años, no ha cumplido las expectativas en nuestro actual gobierno de todas las propuestas que el actual presidente le había prometido a nuestra población. Y, precisamente, por eso surge el movimiento auténtico nacionalista para recuperar la verdadera doctrina del Partido Nacional, que es justicia social con libertad y democracia. Nosotros no tenemos doctrina de humanismo cristiano, el actual gobierno ni es humanista ni es cristiano a nuestro modo de pensar. Y de esa discordancia, de esa falta de compromiso del actual Partido Nacional en el gobierno, surge, pues, auténticos nacionalistas para recuperar todo lo que se había perdido dentro de nuestro partido, para no caer precisamente en lo que cayó el Partido Liberal. En general, se habían ido deteriorando esos valores, pese a sus conquistas en un momento determinado y pese a las conquistas también del Partido Nacional en un momento determinado. Hoy, ambos partidos, inclusive el mío, tenemos un gran reto, recuperar sus valores, tanto de su doctrina, como en su ética, como en su moral y su capacidad para gobernar. Pudimos habernos desligado de nuestro Partido Nacional, pero no lo hicimos, porque no queremos ser como el resentimiento partidario en contra de un sistema actual, que si bien es cierto no es lo mejor, pero podemos reconstruirlo y construir sobre ello. Yo, pasando a eso, nosotros tenemos propuestas concretas y propuestas que se pueden llegar a concretizar. En una de las propuestas de nuestro candidato presidencial es precisamente que el fiscal general sea elegido por el pueblo, para que sólo él tenga la responsabilidad de decirle, mire señor, estos son los delincuentes que tenemos, mire señor, estos son los que le roban al país, pero no estarle dando cuentas al presidente de la República o al Congreso Nacional. Su responsabilidad es darle cuenta a la población de quiénes son los que manejan mal la administración del Estado y quiénes son los que se enriquecen con los bienes del país. Esa es una de las propuestas. Y dentro de las otras propuestas, inclusive hace poco acaba de señalar el asunto de las tarjetas de crédito, donde prácticamente el sistema financiero que maneja prácticamente es como una usura. Y ha hecho una propuesta de reforma a esas tarjetas de crédito. Y dentro de mi diputación, como candidata a diputado, yo propongo que el poder legislativo sea reducido a la mitad. Todo este periodo que hemos tenido de democracia, creo yo que el núcleo y el centro de donde se originan todos nuestros problemas es precisamente en ese ente, que ha dejado de ser un ente deliberativo, un ente de debate constructivo, y se ha convertido en un ente de servilismo a la presidencia del Congreso Nacional. Entonces, para evitar ese servilismo y compra de votos, propongo también que se prohíba las transferencias y las donaciones que maneja de manera particular la presidencia del Congreso Nacional de forma tal que los diputados sean obedientes a él porque si no, no les da las donaciones ni las transferencias que es. Entonces, eso es una forma de corrupción y de compra de votos en nuestro Congreso Nacional. Lo que le desliga por completo de la representación que significa el interés nacional y el bien común. Otro que yo propongo también de manera concreta y que es factible, obviamente, es que una vez que sea elegido el diputado y usted haya votado por mí o por cualquiera de sus invitados, es que él no pueda ejercer ninguna función pública. Ni de ministro, ni de viceministro, ni de cualquier otra. Porque a usted lo han elegido para que sea diputado, no para que vaya a formar parte del Poder Ejecutivo. Eso evita que tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo entren en componentes y en arreglos de tal manera que haya colusión y ejerzan abuso de poder, ya sea en el orden judicial, en el Poder Judicial o ya sea dentro de los dos poderes del Estado. Entonces, me parece a mí que eso es sumamente importante, suavizar y desconcentrar los poderes que hay en el Poder Legislativo. Otro de los puntos también que yo quisiera recalcar es que actualmente en el Congreso Nacional existe que todos los gastos que tienen los diputados es sufragado por nuestros impuestos. Usted a los diputados les paga el seguro médico, usted a los diputados les paga la gasolina, usted a los diputados les paga sus gastos personales, usted, todo, aparte obviamente del sueldo, del salario que ellos tienen. Entonces, a mí me parece que en un país con una crisis económica como la que actualmente cruzamos, no es justo y no es correcto que el dinero del pueblo sirva para subragar asuntos personales del Congreso Nacional. Y eso en pocas palabras y de manera general le podría señalar que son mis propuestas dentro del auténtico nacionalista.